¡Hola gente! Mi nombre es Jules y bienvenidos a un nuevo video, si salamos en el canal, bienvenidos. El día de hoy, como pueden ver por el thumbnail y el título, les voy a estar mostrando mi rutina de maquillaje o una rutina de maquillaje. Esta es la rutina y el look de maquillaje que básicamente uso a todos los lugares, vaya a salir a un lugar muy arreglado o de que a la escuela, es bastante versátil. Y pues sin más, vamos a empezar. Ok, antes de empezar con el tutorial, me gustaría agradecer al patrocinador de este video y mostrarles lo que me llegó. Ok, esto que está acá adentro son unos zapatos de la marca llamada Way y se los voy a mostrar. Son estos tenis de acá, estos son unos tenis y tienen un poco de plataforma y tienen estos detalles como en dorado y metálico y también un cierre. O sea, están muy interesantes, tienen mucho pasando y me gusta el color, me gusta que como que combina todo. Por cierto, estos los pueden conseguir en Mercado Libre y creo que en Amazon también están. De todas maneras, les voy a dejar los links en la cajita de descripción para que lo chequen. Pero vamos a ver cómo se ven, cómo se sienten y les cuento. Ok, déjenme mostrarles cómo se ven. Este es el outfit que yo traía puesto, pero sentí que se ve bonito, o sea, como cuando quieres ir a super, no sé, se ve lindo. Se ve como sporty, pero también arreglado. Están bonitos, están muy lindos los zapatos y lo mejor es que están cómodos. Me gustan mucho los colores, es lo que más me gusta de estos porque es mi paleta de colores. O sea, siento que son bastante versátiles, pueden ir con muchos outfits y son tenis, no pueden fallar. Y bueno, si a ustedes les gustaron estos zapatos, pues ya saben dónde conseguirlos, están los links en la cajita de descripción. Eso fue todo, muchas gracias Away, me encantan los zapatos, de verdad, 10 y 10, cómodos. Entonces, chequenlos y consiganse los suyos. Bye. Ok, vamos a empezar quitándonos el pelo de la cara. Hace poco me compré estos ganchos y son lo mejor, agarran mucho el pelo. Creo que son como para estilistas, entonces, 10 y 10. Lo primero que me gusta hacer es ponerme un poco de bálsamo antes de empezar todo. Esto es solo para que al final mis labios se sientan hidratados y suaves y se vean más bonitos. Antes de empezar con la cara, me gusta hacerme mis cejas primero porque yo uso este producto de acá que es el gel de Got2be. Y este icónico, creo que todos lo conocemos, es muy bueno. O sea, sí te mantiene las cejas así, es a prueba de todo. Pero el problema que yo he tenido con este producto es que se me hacen como grumitos y tengo maquillaje. Entonces, intento hacerlo primero. Y bueno, le pongo un poco de producto y quito el exceso en mi mano. Y también uso estos spoolies que son como desechables. Ok, y literalmente solo las hago para arriba en el inicio. Y por aquí al final, no lo hago para arriba, pero lo hago como en una diagonal. Y lo repito y lo repito hasta que siento que ya esté. Luego con la parte trasera del spoolie, lo aplano. Y repito el mismo movimiento con el que le doy la forma. Luego ya para terminar, solo le hago así. Y aquí igual me gusta al final volver a hacerlo recto. Y bueno, así es como queda la ceja. Este es el antes y este es el después. Ok, y repetimos lo mismo con la otra. Todo para arriba y luego el diagonal. Y repetimos este proceso. Hoy nuestras cejas son parientes distantes. Son primas muy lejanas. El truco para hacer funcionar este producto es trabajar una ceja a la vez y trabajar rápido. También no poner tanto producto y tener tu spoolie limpia. Porque esto guarda exceso y se endurece. Y como que el mismo exceso hace que se te creen grumos. Entonces siempre laven sus pulis si pueden. Aún no compro algún producto específico para rellenar mi ceja. Pero uso alguna sombra café que tenga. Y a mí me gusta hacer esto pues literalmente solo rellenando todo. Lo que sí me gusta hacer es agarrar mi delineador. Y extender un poco el largo de la ceja. Y sé que esto se puede hacer fácil con otro producto. Pero aún no compro. Recomiendo mi producto hasta abajo. Esto intento dibujarlo súper suavecito. Porque como es negro pues se ve muy oscuro. Y luego lo difumino un poquito con la brocha que está usando. Y ahora repito lo mismo en la otra. Ahora pasando a la cara yo uso esta base de acá. Es una base bastante ligerita. Pero tiene mucha cobertura. Y también tiene bloqueador solar. Tiene 25 SPF. Lo que me encanta. Por eso yo la uso diario. Porque me da extra protección solar. Entonces además siento que es muy hidratante. Entonces me gusta mucho. Y para aplicarlo a mí me gusta usar esta brocha que es de Real Techniques. Viene en un paquete que trae como 4. Es el más popular. Y por una razón. Son muy buenas estas brochas. La verdad yo recomiendo demasiado que inviertan en un set de Real Techniques. Porque son muy buenas brochas. Y escuchen. Yo sé que este no es mi tono. Pero uno. He estado caminando mucho en el sol. Y dos. No sé elegir mi tono. No. Está horrible el tono. Lo siguiente es aplicar corrector. Este es el de Too Faced Born This Way. Este producto me encanta. Es un clásico. Un básico. Y por una razón. Funciona muy bien. A mí me gusta ponerlo todo alrededor de mi ojo. Porque siento que tengo mucha hiperpigmentación. Sobre todo así en la parte de acá. Y pues a mí me gusta cubrirlo lo más que se pueda. Y también lo voy aplicando en las manchitas que quiero cubrir. Ahora uso esta brocha que también es del set de Real Techniques. Y lo uso para difuminarlo. Ok. Ahora que ya tenemos pues la base. Ahora sí voy a empezar lo divertido. Vamos a empezar a añadir color. Ahora vamos con mi parte favorita del maquillaje. Que es el bronzer. Yo uso este de Rare Beauty. Y es en el tono Always Sunny. A mí me gusta aplicarlo como sea. Ya sea en puntos o en una línea. Pero me gusta siempre pues ir para arriba obviamente. Y no necesitas aplicar tanto con este producto. Y también me gusta poner un poco en medio de mi nariz. Ahora difuminamos la nariz. Ahora vamos por el blush. Obviamente no puede faltar este icónico momento de Rare Beauty. Este es en el tono Happy. La verdad es que este tono no me encanta. No me gustan mucho los rosas así. Me gustan más tonos cálidos y naranjas. Pero pues es el que había. Uno tuvo que improvisar. Sin embargo es un color muy bonito. Muy clásico. Este blush me encanta. Porque difumina literalmente en un segundo. De verdad entiendo el hype. Totalmente merecido. Ok. Ahora un paso muy extra que me ha estado gustando hacer. Es aplicar otro corrector encima de esto. Después de hacer el blush, el bronzer. Porque siento que a veces como que me paso un poquito. Entonces como para limpiarlo más. Y que se vea más snatched. Yo uso otro corrector un poco más claro para eso. Y simplemente aplico muy poco. Porque pues no estoy cubriendo nada. Solo es como para limpiar. Lo hago abajo del bronzer. Y en la parte del ojo. Y difuminamos con la misma brocha de corrector. Todo por los productos de crema. Así que vamos a sellarlo con este setting spray de Urban Decay. De nuevo este es un clásico por una razón. Ok. Ya terminamos. Y pueden ver que bonito se ve. Mi piel se ve muy glowy. Perfecto. A mi me encanta esta rutina. Ok. Ahora lo siguiente que hago es ponerme un poco de polvo. Esto es un polvo compacto normal. Yo no uso polvo suelto o alguno de mucha cobertura. Porque mi piel no soporta. Ok. Para aplicarlo uso esta brocha que también viene en el set de Real Techniques. Y simplemente le voy dando ligeros toquecitos. Para sellar la base. Sellar el corrector. Que no se mueva. Y sobre todo darle un poco más de cobertura. Este es el último producto que uso para la cara. Y este es como los toques finales para rematar todo. Y es esta paleta de aquí. De Dior. El producto es lo mejor. Es la mejor compra que he hecho. De que mi bolsa de maquillaje que llevo a todos lados. Tiene que estar esto. Y soy feliz. Ok. Empezamos con el bronzer. Y este bronzer de acá. A mi me encanta. Siento que se mezcla muy fácil y muy bonito a tu piel. Y te la deja radiante. De verdad. Esta parte de la rutina me hace muy feliz. Siento que me deja más bonita. Este es mi verdadero globo. Usa bronzer. Y también ponemos un poco en la nariz. Y listo. Ahora agarramos el blush. Y hacemos lo mismo. El acabado que deja toda esta paleta. Es precioso. Ok. Ahora para terminar agarro los highlighters. Y me gusta combinarlos. Siento que se ve más bonito. Y me gusta ponerlo en mis pómulos. Y con una brocha más pequeña en la nariz. En la punta de la nariz. Y un poco en el puente de la nariz. Y listo. Esto es todo para la cara. Pero no es todo con esta paleta. A mi me gusta usar esta paleta también para los ojos. Porque de nuevo el acabado es perfecto. Los colores son perfectos. Entonces yo agarro el tono del bronzer. Y lo combino un poco con el highlighter. Y simplemente lo pongo en todo el párpado. Para el delineado. Yo uso este delineador de NYX. Que es el Epic Ink Liner. Mis ojos son almendrados. Entonces me gusta hacer un delineado más recto. Y lo hago con el ojo abierto. Y simplemente sigo la línea natural de mi ojo. Y también cuando llego al inicio. La línea la voy difuminando o desapareciendo. Haciéndola más delgadita. Y luego repetimos lo mismo. Ya tenemos el delineado. No quedó como usualmente queda. Pero me gusta. Y vamos con la parte más importante. Las pestañas. Yo uso cualquier enchinador. Creo que este lo compré en el super. Para enchinarlas. A mí me gusta empezar. No mero de la raíz. Pero un poco más adelante. Y luego un poco más arriba. Ir tomando como por secciones casi. El rimel que yo uso. Es este de acá. Este paso es muy básico. Solamente lo voy aplicando. Y las voy como que estirando. Separando. Y repito y repito y repito. Y esto me lleva bastante tiempo. Ok. Ya estamos en el último paso. Que son los labios. Y les voy a mostrar. Mi lip combo más reciente. Yo uso este delineador de labios. Que es de Italia Deluxe. Es una marca económica. Y me gustan mucho sus productos de labios. Son muy bonitos. Este es en el tono Hazelnut. Solo sigo el contorno de labios. Ahora yo llevo años usando este mismo labial. Porque me gusta mucho. Es un labial mate. Muy básico. Muy simple. Pero me gusta mucho el tono. Y me gusta mucho que no se quita. Es un tono cálido. Es un tono naranja. Siento que es perfecto para el otoño. Entonces. A mí me gusta difuminar mi labial con los dedos. Siento que queda más bonito. No sé por qué. Bueno. Ya para acabar todo este maquillaje. Vamos con la verdadera cereza del pastel. Que es este gloss de Italia Deluxe. Está en el tono Chic. Y lo aplicamos. Ok. Ya terminamos. Déjenme acomodarme el cabello. Y regreso con la transformación. Para que vean cómo se ve todo. Ok. ¡Tarán! Ese es el resultado final. Me encanta. Ok. Ayer me hice fleco. Entonces. Quería igual maquillarme. Para ver cómo se veía todo el resultado. Y no manches. Siento que me veo muy noventera. Pues. Este fue el make-up. Así fue como quedó. La verdad. A mí me encanta esta rutina. Siento que es lo que mejor se me ha visto. Es algo básico. Es algo sencillo. Que creo que pueden crear principiantes. Porque yo soy principiante. Entonces. Pues espero que les haya servido. Que les funcione. Que les ayude de algo. Y. Pues sí. No sé por qué digo mucho. Ok. Tengo un problema con eso. Ok. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si quieren ver más tutoriales. O algo más de maquillaje. Pueden dejar sabérmelo. Si tienen alguna pregunta. O alguna recomendación de productos. Los leo acá abajo. Y sí. Eso fue todo. Bye. Tengan un buen fin de semana. Creo que ya pasó el fin de semana. Los veo la próxima semana. Bye. Es que me veo bonita. Bye.